Todos los días es lo mismo, tengo una vida muy monótona, ese sonido, clink, 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 un email del trabajo, 300 emails. Estaba 25 años trabajando en un banco y iba de corbata y esas cosas. Al cabo del tiempo pues me ascendieron, eso fue una mierda porque me hicieron jefe de una parte del banco y eso fue una mierda. Entonces ahí ya mi vida se fue al traste y me quedé sin vida, me quedé sin vida. La vida de la ciudad me ahogaba, me faltaba la respiración. Y ya me quedé sin vida. La vida de la ciudad me ahogaba. La vida de la ciudad me ahogaba. Ahí ya se quedó sin vida. Y ya se quedó sin vida. Cambié un poco de vida, un poco radical. ¡Vamos, Milana, que nos vamos! Y ahora me dedico a ser burrero. ¡Nos vamos, Milana! ¿Nos vamos o qué? ¡Vámonos, Milanita! Venga, muy bien, guapa. Muy bien, guapa. ¡Sube! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No te enrolle, guapa! ¡Vamos! ¡Venga, sube! Va conmigo a todos sitios. El burro Zamorano, que es el que yo tengo, que es de los que menos hay dentro que todos se acaban. ¿Qué pasa, guindo, guapo? Que estás jodido, eh? Pero bueno, te vamos a pegar. A ver, burrito. A ver, burrito, baja un poco más. ¿Qué es lo que toca? ¿La infección o qué toca? No, no, le voy a hacer. Déjale, déjale. Ahí va, se nos va al suelo. Eso de ahí, todo, cortárselo. Hacer así, rar, 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 así, meterte. Estéril, se le va a montar ahí un pijostio. Es muy profundo, ¿o no? Es muy profundo, ¿o no? Ahí, mientras el dedo entero. ¡Buah, chaval! Estaba muy mal, muy mal, muy mal. Porque ahí sí le quitamos mucha carne. Mira qué cosa más bonita. Tiene cinco días ahora. Es súper, súper, súper cariñoso es. ¿Nos levantamos, Quintín? ¿Nos levantamos? Venga, vamos para arriba. Ven aquí. ¡Upi! 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 Venga. ¿Qué nos pasa? Por no te levantas. Eh, oye. Oye, para arriba. Venga, venga. Es súper mimoso. ¿A que sí, Quintín? ¿A que sí, Quintín? ¿Eh? Todo lo que hago es un poco para preservar a este animal y que no se extinga porque se nos acaban. Se van, se van. Se van irremediablemente. Ven. Ven, 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 ven. A ver qué me has cazado. Enséñamelo. ¡Una hormiga! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Una súper hormiga, tía. Estoy muy orgulloso de mi niña, eh. Venga, burritos. Venga, vamos armando. Dale, dale. Pues mira. ¿Qué prisa tenemos para subir? Ninguna. ¿Para bajar? Ninguna. ¿Quién nos manda algo? Nadie. Y si paramos una hora, ¿qué pasa? Nada. ¡Guau! ¡Joder! ¡Qué guapo, coño! ¡Hostia, chaval! ¡Qué buenísimo! Es una pasada que esto sea tu oficina, ¿no? Entonces alguien dice, ¿dónde trabajas? En una oficina, ¿no? Y es que esta es mi oficina. ¡Uf! ¡Alucina, sí! Esas son las torres de Madrid. Ahí tienes siete millones de personas. ¿Eh? Y aquí, dos. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Qué buena proporción! ¡Me cago en la puta! ¡Esto es la polla! ¡Puta maravilla, chaval! Antes la vida se vivía al ritmo de los burros. Había un trabajo constante, pero sin prisas. Y ahora hemos llegado a la vida de todo. Hay que medirlo. Hay que medir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos números. Necesitamos producción. Con el burro, no. Ese ritmo de vida del burro, yo creo que es una cosa que hay que buscar. Y al ritmo del burro es un poco una filosofía de vida. Y mantener el burro, pues quizá también nos puede llevar un poco a hacer eso. Si algún día algo va mal, pues seré yo el culpable. Pues bien. Pues como cuando va bien también ser culpable, ¿no? Pues todo está bien. Hay muchas formas de ser feliz. Yo solamente hablo de mi felicidad y de mi personalidad, cómo encontrar la felicidad. Lo que hay que buscar es independizarse de lo que nos dicen que es la felicidad. Incluyendo lo que estoy diciendo yo. O sea, yo digo, ¿la felicidad es venir al pueblo? No, no, no. Te tienes que independizar de la idea de ese gilipollas de burrero. Que no, que no, que no. Un día que yo pase y no valore el que para mí mi día a día es sacar a un burro. Ir a operar a un burro. Sacar a mí mi lana. El día que yo no lo valore es un día que he perdido. Y yo no puedo perder un día en mi vida. Entonces todos los días tienes que ser consciente de lo feliz que eres. Es importantísimo. Procuro todos los días, no olvidarme jamás nunca, estoy haciendo lo que en su día soñé. Soy dueño de mi tiempo. Es importante decirlo al�� Subtitlingza B4 Ahora vamos a decirles a acerca de la tristeza. Lo escucho de la records de la conferencia Michelin. Para la razón es que te lleves unos minutos. Sincronización Andrea Oroz